Este año 2020 lamentablemente hemos perdido a muchas figuras de la farándula y este martes 29 de diciembre no fue la excepción. Con mucha tristeza despedimos a la primera actriz, Josefina Echanove, quien partió de este mundo a sus 92 años de edad. A través de un comunicado difundido en medios y en redes sociales, se dio a conocer la pérdida de la actriz. Josefina Echanove participó en telenovelas como La Dueña, Rubí, Cuna de Lobos, Cañaveral de Pasiones, Mañana es para siempre, Atrévete a Soñar, Corazón Salvaje y muchas más, dejando atrás una larga trayectoria artística. Doña Josefina también tuvo participaciones en más de 30 películas, en las cuales podemos notar éxitos como Santitos, Cabeza de Vaca, Estas Ruinas que Ves, Balloon, Canaan y Amityville. Doña Josefina nació en Nueva York el 21 de julio de 1928, después su familia se trasladó a Guanajuato, ciudad en donde creció y donde tiempo después, ella fundó el grupo de danza contemporánea de la Universidad de Guanajuato, teniendo también la oportunidad de tener sus primeros trabajos como actriz. En el comunicado donde se informaba la pérdida de la actriz, la familia de Doña Josefina también escribió las siguientes palabras, A todos nuestros amigos de medios de comunicación, agradecemos sus muestras de cariño, de respeto, espacio para la familia y amigos cercanos en estos momentos tan difíciles. Nos daremos un tiempo para recuperarnos de esta gran pérdida, esperando pronto retomar nuestras actividades públicas, agradeciendo siempre a Dios por sus oraciones y por la vida de la primera actriz, Josefina Echanove. Josefina fue madre de la cantante María del Sol, el actor Alonso Echanove y la periodista Peggy Echanove, y aunque los tres hijos de la actriz gozan de fama por sus trabajos individuales, sin duda alguna María del Sol pudo conquistar al público con su tremenda voz, ella ha podido lograr conectar con millones de seguidores. Mercedes Echanove Rojas es el verdadero nombre de María del Sol, en la década de 1970 junto con el productor Luis de Llano pudieron impulsar realmente su carrera musical. A través de redes sociales María del Sol publicó una fotografía de su mamá en blanco y negro, en la cual escribió las siguientes palabras, hoy Doña Josefina Echanove, la reina madre descansa. Entre las personalidades que lamentaron la pérdida de la primera actriz y quisieron dedicarle algunas palabras se encuentran Mariano Martínez, Luis Gatica, Aida Cuevas, al igual que muchos más. La gran amiga de María del Sol, Maliyani Marín, escribió en su fotografía el siguiente mensaje, María fuiste una gran hija, un abrazo y un beso en el corazón, te quiero y lo siento mucho. Rocío Banquels escribió, María adorada te abrazo con mi alma. Mientras tanto Juan Manuel Bernal le mandó muchos abrazos a María del Sol, deseando que ojalá Doña Josefina se encuentre descansando. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas quiso destacar sus más de 50 apariciones en televisión y cine de la primera actriz Doña Josefina, además de su nominación a Mejor Actriz de Cuadro, en dos ocasiones. Mientras tanto en la cuenta oficial de Televisa Espectáculos, se destacó su trabajo al lado de grandes figuras como Gregory Peck, Jane Fonda, Emilio Fernández y Anthony Quinn. Por supuesto no podían faltar las despedidas de Guanajuato, donde la cuenta estatal de la cultura Guanajuato compartió el siguiente mensaje, expresamos nuestras condolencias por la pérdida de Josefina Echanove, destacada actriz, bailarina y una de las personas más queridas en Guanajuato. Este fue el muro de la fama, no te vayas de este vídeo sin darle me gusta y dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de esta gran leyenda, una de las mejores actrices y bailarina, Doña Josefina Echanove. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.